Una persona identificada como Ignacio Ramos Santos, de 46 años, director de la banda militar de la 3ª Brigada de Infantería de la Fuerza Armada, falleció durante la noche del martes al ser atropellado por un microbus de la Ruta 13 mientras cruzaba la calle sobre el kilómetro 132 de la carretera panamericana frente al edificio de la Institución Militar de San Miguel. Lo que se tiene por parte de los agentes de tránsito es que el fallecido junto con otra persona venían de cenar, se incorporarían nuevamente a las subfunciones dentro de la 3ª Brigada ya que eran empleados de la 3ª Brigada y pues parece que el fallecido no corrió con buena suerte ya que no tuvo tal vez el cuidado, la precaución o el cuidado al momento de cruzar la calle, acordémonos que es una carretera, son cuatro carriles y posiblemente también pues la velocidad con la que venía la persona que conducía el microbus pues causó este hecho. Según la Fiscalía, el conductor del microbus se quedó en la escena y portaba sus documentos en regla. Compañeros de la víctima afirmaron que Ignacio Santos había salido a cenar y en su camino de regreso a la 3ª Brigada optó por no utilizar la pasarela que está a unos metros y fue embestido por este microbus que se conducía a una excesiva velocidad. Mira, al parecer primero es excesiva velocidad, como es la Panamericana, ¿me entiendes? Y otra cosa es la imprudencia, no se percataron porque hay que ir a la pasarela y hay un montón de cosas que por eso es curioso. Compañeros, lo que cuentan es que después de cenar se pasaron aquí y no quisieron ir a abordar la pasarela entonces él logró pasar y nuestro jefe no, no logró pasar. La víctima tenía 26 años de laborar en la institución de la Fuerza Armada. Residía en San Salvador y viajaba con regularidad a San Miguel debido a su trabajo. El llamado de las autoridades es a la población a respetar el reglamento para evitar este tipo de tragedias. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González.